hola que tal amigos yo soy nick ángel y en este vídeo quería hablarles acerca de qué dibujos ustedes me recomiendan hacer es decir para que comenten personajes que pueda hacer yo y si quieren y ayudan más dejar links de las imágenes que quieran que haga esto es debido a que yo dibujo mucho dragon ball y eso me lo han dicho mucho y la verdad es que tienen razón además cuando quiero hacer otros personajes no tienen tanto apoyo y pues por eso quería que ustedes comente personajes a dibujar y si pueden dejar el link de la imagen sería mucho mejor este vídeo es para consultarles a ustedes y así me ayuden para dibujarles a ustedes y es que como yo no conozco tanto de anime o tantos personajes aparte de dragon ball ustedes pueden ayudarme y sin más nada que decir espero les guste este vídeo que lo hice con este fin de aviso y ayuda además comenten personajes para dibujar suscríbete